Bienvenidos a InfoDefensa Televisión. Soy Quilla Cornejo. Estos son los titulares más importantes de esta semana en Defensa y Seguridad. España retira la F-104 del grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln. La Armada renovará los equipos electrópticos de la clase Serviola y la SEP-80. La Guardia Civil recibirá vehículos BANTA Q75. El Ejército Español pone a punto sus vehículos de cadenas TOM. El Ejército construye una pista de pruebas en Almería para el VCR 8x8. Comenzamos con una noticia de ámbito internacional. El gobierno en funciones ordenó la retirada temporal de la fragata Méndez Núñez F-104 del grupo de combate del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, del cual era escolta junto con otros seis buques. Esta retirada se realiza después de que el portaaviones atravesara el canal de Suez y en un momento de tensión entre Estados Unidos e Irán. Todavía está por ver si Estados Unidos tomará represalias contra España tras la retirada del buque. Pasamos ya a noticias de material. La Armada española adquirirá sistemas electrópticos de última generación para los cuatro patrulleros Serviola y las seis fragatas F-80. Para esto ha destinado 1,3 millones de euros. El acuerdo marco durará un año y medio y el sistema deberá pesar un máximo de 90 kilos. Podrá actuar en un rango de temperatura de entre 60 y menos 25 grados con vientos de hasta 100 nudos. Tendrá una cámara diurna, otra térmica y un telemetro láser. La Guardia Civil recibirá este mes de mayo un número todavía por definir de los nuevos Bantac ST5, fabricados por la empresa española eurovesa. La entrega se realiza mediante un contrato entre la compañía y el Ejército de Tierra, por un importe de algo más de medio millón de euros. El contrato deriva de un acuerdo marco entre Eurovesa y el Ministerio de Defensa, firmado en 2013 y que finaliza este mes sin opción a prórroga. El citado ministerio está trabajando ya para la puesta en marcha de un nuevo contrato valorado en 182 millones de euros. Algo más de medio millón de euros es lo que el Ejército de Tierra invertirá para adquirir repuestos para sus vehículos de cadenas Tom. La compañía adjudicataria firmará con el Ejército un acuerdo marco que durará dos años y constará de tres lotes. Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de mayo para presentar solicitudes. Cerramos con otra noticia sobre Tierra. La llegada de los nuevos vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón está próxima. Y por ello, el Ejército de Tierra invertirá algo más de medio millón de euros en adaptar la base Álvarez Sotomayor situada en Almería, sede de la Brigada de la Legión, que se encargará de probarlos. Se lanzaron dos contratos, uno para la construcción de una pista de conducción y pruebas y otro para adecuar la puerta de acceso al campo de maniobras. Gracias por ver InfoDefensa Televisión. Si quieren una información con más detalle pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com. Y si no quieren perderse ninguna novedad en defensa y seguridad, suscríbanse a este canal y nosotros se la contamos.